Que pedos youtuberos. Yo soy Chema99. Pero ahora seré Vegeta. El príncipe de los Saiyajin. Insectos. Hoy les traigo la siguiente parte de la teoría. Que hubiera pasado si Picoro, hubiera matado a Freezer. Si has visto la primera parte que esperas, ve a verla. Picoro al fusionarse con Mil tendría un poder sorprendete, tendría una pelea con Freezer, Picoro llevando la ventaja. Freezer no podría hacer nada ante los golpes del Namekiano, para hacerle frente tendría que transformarse en su siguiente Fier. Picoro estaría cargando su Makanko Zapo superando su propio Ki para poderlo atravesar. Goku saldría de la cámara de recuperación. Tiempo después King Cole buscaría al Namekusei que mató a su hijo. De dirigiría a la tierra, los guerreros Z los estarían esperando. Picoro le diría de Goku que el distrajera al padre de Freezer, mientras él regresa. Bueno pues comencemos. Gohan habría atacado a King Cole en el estómago, King Cole le daría un golpe y lo mandaría a volar. Goku haría un Kaioken por 20 y se lanzaría de nuevo, comenzaría a lanzarle golpes y patadas, King Cole esquivaría todos sus golpes. Tenshinhan, Krilin y Jancha estarían preocupados al ver que Goku no le está haciendo ningún rasguño. King Cole estaría golpeando severamente a Goku, Goku no podría hacer nada ante los golpes de Cole. Gohan se enojaría bastante incrementando otra vez su poder y se lanzaría a atacar al padre de Freezer. Gohan lo estaría golpeando severamente, lo mandaría hacia la tierra y Gohan estaría preparando un masenco para lanzárselo. Gohan lanzaría su masenco, impactando contra el padre de Freezer, y Gohan diría lo acabe, en esos momentos que se dispersara el polvo, se vería a King Cole, sin ningún rasguño. King Cole le diría de Gohan maldito niño eso me dolió un poco, ahora te voy a matar. King Cole se lanzaría contra Gohan, Goku diría, para por favor, se lanzaría atrás de él. Gohan por el miedo nos movería, en esos momentos Picoro aparecería dándole un golpe en la cabeza y lanzándolo lejos de Gohan. Picoro le diría, ¿estás bien Gohan? Gohan respondería sí. Goku le diría, ¿a dónde fuiste Picoro? Picoro le diría, fui con Kamisama para podernos fusionar, porque con el poder que tendríamos no podríamos vencerlo. Picoro tendría un ki de 500 millones al fusionarse con Kamisama. Picoro le diría, ahora yo pelearé con él, Picoro tendría una pelea con King Cole, no podría contra él. Goku se metería en la pelea y los dos peleando juntos tendrían una pelea pareja, Goku le diría a Picoro, cúbreme un rato que no se dé cuenta a él a Genkirama. En esos momentos llegaría Vegeta a la tierra, para pelear contra el padre de Freezer. Goku estaría en posición para hacer la Genkirama y reunir bastante energía, Picoro estaría peleando contra King Cole, no podría contra él. King Cole le estaría lanzando poderes, Tenshinhan se pondría arriba de King Cole, y le lanzaría un Kikohu, impactando contra el padre de Freezer, King Cole vería en el cielo y se enojaría, se lanzaría contra Tenshinhan. Krilin y Yansha, le lanzaría un Kamehameha impactando contra él, King Cole se enojaría y les diría malditas abandijas, como no pude verlos. Picoro en esos momentos le daría una patada en la cabeza lanzándolo lejos de ahí. En esos momentos llegaría Vegeta al campo de batalla. Picoro y Vegeta comenzarían a pelear contra él. Picoro estaría peleando contra King Cole. La lagartija estaría golpeando severamente a Picoro. Vegeta le lanzaría un Big Bang, impactando contra el villano. King Cole se iría hacia Vegeta lo estaría golpeando severamente. En esos momentos Goku ya estaba terminando la Genkirama, pero no podría lanzarla por Picoro y Vegeta que estaban siendo golpeados por el rey. Kaiosama se comunicaría con Picoro para decirle que Goku ya terminó la Genkirama. Picoro se comunicaría por medio de sus antenas, con Goku y Tenshinhan, que Tenshinhan haga el Tayoken, para cegar a Cole y poderle aventar la Genkirama. King Cole estaría golpeando severamente a Vegeta. Tenshinhan se pondría enfrente de King Cole, diría Tayoken, cegando a King Cole. Picoro, Tenshinhan y Vegeta se irían volando lejos de ahí, Goku le lanzaría la Genkirama para matarlo. King Cole no habría recuperado la visión y la Genkirama impactaría contra él. Todos se reunirían, para festejar que habrían derrotado a King Cole, el padre de Freezer. En esos momentos, la tierra estaría temblando, King Cole saldría con su 100% para matar fácilmente a los demás. En esos momentos tendría un ki de 900 millones, ya que la Genkirama lo habría debilitado bastante. King Cole con un golpe dejaría para matar a Picoro, lo dejaría fuera de combate y de ahí a Tenshinhan, lo mataría porque él es débil a comparación de Picoro. De ahí se lanzaría contra Goku lo estaría golpeando severamente. King Cole le diría maldito que haré sufrir por hacerme eso. En esos momentos Goku estaría pensando en que no pudo salvar la tierra, comenzaría a expulsar un ki bastante, la tierra temblaría. Gohan se enojaría bastante. Krilin en esos momentos estaría preparando su Kinshan, para partir a la mitad a Freezer, King Cole se comenzaría a sorprender ya que la tierra temblaba. Gohan se estaría lanzando contra King Cole, Krilin le diría no Gohan espera, Krilin lanzaría a la Kinshan para poder matar al papi de Freezer. Gohan vería que la Kinshan se dirigiría hacia King Cole, se detendría. El poder de Krilin, partiría a la mitad a King Cole. Los demás guerreros Z se sorprenderían el acto que habría hecho Krilin. Los demás dirían maldición murió Tenshinhan, le dirían a Vegeta si se quería quedar en la tierra, Vegeta no diría nada pero se quedaría en la casa de Bulma. Pasaría el tiempo Goku estaría entrenando con Picoro ya que sería demasiado fuerte y un buen oponente para entrenar, Bulma le construiría una máquina con gravedad para ser más fuerte que Goku. Yo pienso que Goku alcanzaría el estado del Saiyajin con mucho esfuerzo. Vegeta también lo alcanzaría al saber que Goku era más fuerte que él. Pasarían los 3 años y despertarían los androides. El Dr. Maki Hero le daría un poco de poder, al tener registro de King Cole y la pelea con los demás. Número 17 tendría un ki de 600 millones y 18, 550 millones. A Goku le daría la enfermedad del corazón, hay varias teorías de cómo surgiría su enfermedad, tras la fusión con Inju, o al ir al planeta Yadrat pero no se sabe cómo surgió. Goku moriría al no tener la medicina para el corazón. Los guerreros Z irían a pelear con los androides. Yancha, Krilin morirían al encontrarse con ellos, porque no sentirían su ki. Picoro y Gohan verían que los androides habían matado Yancha y Lilin. Gohan se enojaría bastante se le saldría sus lágrimas al ver que sus amigos habrían muerto. Picoro teniendo un ki de 760 millones. El pelearía con 17, llevaría la ventaja hasta que se metería 18 dándole un golpe, Picoro quedaría aturdido por el golpe, mientras que 17 lo estaría golpeando, Gohan se enojaría bastante, él tendría un ki de 20 millones, aumentando hasta los 200 millones, se lanzaría contra 18 y la comenzaría de golpear para poder ayudar a Picoro. Mientras que Picoro tomaría la ventaja, le estaría dando de golpes y patadas a 17. 18 al ser más fuerte que Gohan le daría un golpe dejándolo en el suelo. 18 se lanzaría contra Picoro los dos estarían peleando, para poder matar a Picoro. Picoro no podría con los dos ya que superaban su poder estando peleando cuentos contra él. Que creen que pase en la siguiente parte. Pienso en aumentar dos partes más ya que sería más épico. Espero que les haya gustado y le den like, suscríbase a mi canal.